Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal y pues muchísimas gracias por estar por acá, muchas gracias por darle click a este video y pues amigas, como ustedes pueden ver por el título, pues por fin les traigo la decoración que les tuvimos haciendo a nuestro pinito de Navidad y pues amigas, lo estuvimos haciendo todos aquí en familia, mi esposo y los niños y pues aquí como pueden ver, este es mi pinito, yo lo estuve comprando en Sears y la verdad que este pinito ya tiene 3 años conmigo y está en perfectas condiciones así es que pues no vi la necesidad de cambiarlo y pues la verdad me gusta muchísimo y pues amigas, aquí les voy a estar mostrando un poquito de lo que voy a estar utilizando, este de aquí, bueno es este listón que estuve comprando en Hobby Lobby y creo que me salió como en 5 dólares y este, nada más lo estuvimos poniendo como sea, no tienes que poner, bueno yo en mi caso no tuve que llevar como que un patrón de cómo irlo poniendo, yo nada más lo fui poniendo como me iba gustando y pues aquí les muestro más o menos como me quedó el listón a mi y amigas, acá yo tengo 2 faldas para el pino, tengo esta que es en color dorado y blanco esa la estuve comprando en Rose y me salió como en 20 dólares hace como también creo que 2 años y esta la compré creo que el año pasado pero la estuve comprando en liquidación así es que creo que me salió como en 15 dólares más o menos y es de la tienda Sears, aquí les muestro la etiqueta para que vean y pues amigas yo siempre comienzo de arriba hacia abajo así es que lo primero que voy a estar haciendo es ponerle el pinito y amigas disculpenme mucho pero se me borraron los clips así es que no les pude mostrar detalle por detalle como los estuve decorando pero pues aquí les voy a mostrar como me quedó y les voy a estar pues explicando todo lo que estuve utilizando como les digo en la parte de arriba estuve poniendo este angelito que lo compré en King Supers y me costó creo que como en 5 dólares también lo compré en liquidación esa flor blanca que miran acá esta es de Hobby Lobby y me costó como 3 dólares más o menos miren esta de aquí es la esfera que estuvimos haciendo aquí en el canal hice varias de estas que estuve reciclando pues las esferas en color rojas que tenía estas plumas en color dorado que miran acá me costaron 3.99 y venían 4 las estuve comprando en rose y todas las esferas que miran en color dorado todas, todas, todas son de años anteriores así es que esferas en color doradas no estuve comprando nada este año solamente compré dos paquetes de azules que me pagué como 15 dólares nada más y acá amigas si ven el venadito que está acá en la parte de, bueno en la izquierda esa es de la tienda del dólar me encantó muchísimo como quedó aquí voy a ver si encuentro más porque ya no había, voy a ver si encuentro otro más porque la verdad que me gustó muchísimo como luce aquí en el pino y me gustaría poner otro más miren como se mira de hermoso ahí y este y todas las, también todos estos, como se llaman, espigas creo que se llaman las estuve comprando algunas en la tienda del dólar, otras en Hobby Lobby algunas en Michaels, otras en Walmart como estas que miran acá y este y si súper económicas amigas así que yo no estuve casi gastando nada en este pues en este año la verdad que casi no gasté mucho y pues les muestro aquí mi pinito a mí me encantó muchísimo mi familia también, disfrutamos muchísimo el hacer este video nos divertimos mucho lo que si terminamos súper cansados porque terminamos ya como a la una de la mañana a hacer todo pero pues la verdad que valió la pena porque el pinito quedó muy 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 bonito y miren también puse estos dos Santa Claus aquí en color blanco que estuve comprando en la tienda aquí en Super también y solamente me costaron 10 dólares cada uno y pues si amigas miren que hermoso me quedó mi pinito la verdad que estoy bien bien contenta me encantó bastante el color todo 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 quedé encantada con todo la verdad y pues amigas también no se olviden que tenemos sorteo aquí en el canal celebrando nuestro primer añito aquí en YouTube no se olviden en pasar y participar ya saben que las reglas son súper fáciles solamente tienes que estar suscrito al canal comentar que estás participando y ya es todo ya estás participando nada más con eso y este súper fácil amigas y también no te olvides en suscribirte al canal comentame en la parte de abajo si ya hiciste si ya estuviste decorando tu tu pinito si todavía no lo has decorado o cuando comienzas a decorarlo también o no sé comentame algo allá en la parte de abajo también si no me sigues por Instagram también te invito a que me sigas por allá me encuentras como Marta García aquí te voy a dejar el link directo para que vayas y me sigas por allá y me envíes algunas fotitos de tu pinito de Navidad y este pues si amigas miren chulada me encantó, me encantó, me encantó mi pino la verdad y pues lo mejor de todo como les digo no estuve gastando casi nada de dinero miren de este lado estuve poniendo este otro letrero también de Merry Christmas de la tienda de El Dólar también se mira muy muy bonito estas flores también en color dorado las compré el año pasado todas las esferas como les digo son del año pasado así es que este año no gastamos en tantos decoraciones y también amigas yo tengo mi nacimiento en color blanco este nacimiento apenas lo compré el año pasado y pues a mí me encanta muchísimo es un color blanco neutro así es que no importa la decoración que esté poniendo el color que esté poniendo pues va siempre va a combinar así es que está perfecto y yo ya puse el niñito Dios aquí en el en el pinito yo sé que se pone mero el 24 de diciembre pero pues yo ya lo estuve poniendo de una vez y pues sí amigas esto ha sido todo por el video de hoy ojalá que les haya gustado no olvides en suscribirte si aún no lo has hecho y compartir el video si te gustó y pues nos vemos hasta la próxima bye 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 bye